¡Suscríbete al canal! Serginho es uno de los mejores que usan la camiseta 10 Exactamente, ¿no? Y la suerte que tiene Wilsterman en esta clase de jugadores En los que usan la camiseta número 10 Pero bueno, vamos presentando primero a los malazos, Serginho Entonces vamos presentando a Diego Dávila Es un gusto tenerte desde tu ausencia También me alegra verte, Gabriel También me alegra verte Le creció el cabello Querido Krillin, ahora tiene pelo Es que estamos creciendo como equipo Desde abajo hacia arriba, con todo Saludos a todo Wilsterman No se crece de arriba hacia abajo, ¿no? No, tampoco ¿Cómo la pasó en Brasil? ¿Cómo no? Es la pregunta que todo el mundo me hace Y respondo así de fácil ¿Cómo no la voy a pasar bien si lo primero que hicimos Fue pasar a los cuartos de final? Y gracias a la magia de un jugador que está al frente mío Que la rompió ese partido igual que todo el equipo aviador Que no sea chico, ¿no? Nunca Y bueno, vamos a presentar a otro de los malazos, Serginho Después vienen los técnicos, nosotros, los habilidosos Roger Montaño, muy buenas noches Bueno, me extrañaron mucho, ¿no? El anterior capítulo que no pude estar Pero ya estamos de nuevo A mucha insistencia ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? No, escuché mucho mencionar mi nombre Ah, bueno, sí Extraño vamos a hacer bullying Pero Wilson Manap es un equipo en el que entra Eric Claro, no, es muy bien, excelente Eric en su participación también Así que muy pronto también lo vamos a tener en esta mesa Si sigue así Eric, usted puede ir al banco de suplentes Así que tenga cuidado ahí Roger Montaño Bueno, no creo que sea bueno para el rating Pero ahí estamos, ¿no? Bueno, bienvenido Serginho Esta es tu casa Bueno, llegó la hora del crack, ¿no? Nuestro querido Gabriel Larrena Ah, mentira, el crack de verdad Serginho, que es su nombre completo Es Sergio Enrique Francisco Serginho Muy buenas noches 1.70 de estatura Ha jugado su fútbol en grandes equipos de Brasil Como el Botafogo Como el Portugués Como el Red Bull Y bueno, también jugó en Angola Muy buenas noches, Serginho Es un placer tenerlo acá, en su casa Ok, gracias Muy buenas noches Muy gusto estar acá con ustedes Y creo que es un momento muy contento para hablar sobre el fútbol Y sobre todo lo que quieres Bueno, es una alegría tremenda tenerte acá Ya lo comentábamos, ¿no? Wilsterman tiene suerte en tener 10 de calidad como tu persona Pero antes que todo Hemos presentado un nuevo tema Antes de continuar Luego ya se viene la entrevista Vamos a presentar el tema que nos hizo llegar Arsénico, una banda conocida de acá Y vamos ajustando algunos temitas técnicos del micrófono Queremos hablar de fútbol Y aprovechar tu presencia, querido Serginho Para comentarte este momento tan glorioso que estaba viviendo Wilsterman ¿Conocías algo de... ¿Qué conocías de Wilsterman, del fútbol boliviano, antes de tu llegada? Ya es... Conocía cuando fui a jugar en Brasil contra Palmeiras Yo y acompañé en todo juego No imaginaba que después de algún tiempo yo iba a estar acá vestiendo esa polera Pero me gustó mucho cuando miré y vino a un gran equipo El fútbol boliviano es muy respetado en Brasil Tener vista a la época que Echeverry fez gol en Brasil Y no sé cuánto tiempo Bolivia no vencía Brasil Y esto fue... Ficó una cosa muy marcada Y a un tiempo atrás que Echeverry este en complejo Yo fui el que pedir para sacar una foto con él Porque en mi época de niño, de garoto Acompañé que le juego y era un gran jugador Y creo que hoy acá en Bolivia Y vestiendo esta polera Y vestiendo a defender las cores de Wilsterman Es un momento muy grande para mí No solo para mí como para toda mi familia Que tiene un respeto muy grande Por Bolivia, por el pueblo de Cochabamba Y... A poco estábamos hablando, ¿no? Que mi hermano tiene acompañado Mi familia tiene acompañado Todo lo que habla de Wilsterman Todos los sites Todo lo que... Periódicos Todo lo que tiene internet Todos los juegos Están en Brasil acompañando Y todo esto Estoy muy contento por ese momento ¿Sabe cuál es la mejor manera de que lo sigan? Que se descargue en la aplicación Wilsterman App Radio 15 mil descargas aproximadamente en este momento Gratuita Y bueno, la puede encontrar también En Google Play Y también en Play Store Y cada vez que necesites una entrevista personal Que tu familia quiera saber algo Me avisas y te hacemos una entrevista Para que tenga toda la información del primer nivel Y bueno, comentando ¿Cómo se dio esto de su llegada a Wilsterman? Porque obviamente ya sabía que había pasado de ronda Que estaba entre los 16 mejores ¿Cómo fue la sugerencia? Esto de la... El contacto El contacto Ya, sí, estaba en Brasil Estaba jugando Cuando... Ronald Me llamó Vía... No me acuerdo si es Whatsapp Y... De pronto, sí No... Me achei un poco extraño Porque... Eh... Por no ser mucho conocido Y... Y cuando... Me llamaron Que tiene una propuesta Para vir para Wilsterman Jogar las octavos de Libertadores Yo... Fue un espanto, ¿no? Por... No... Estaba jugando En un equipo En un campeonato brasileño, ¿no? Pero que no es primera división Y... Cuando me llamó Dice Sí, quiero ¿No? Estaba un poco Eh... No sé cómo habla acá ¿Nervoso? No, desconfiado Ah, está Pero... Pela situación No la creía No lo creía Y... Entonces... Más... Y... Tardó una semana Para... Te... Fazer una propuesta Y... Y acertarmos Algunas cosas Y... Y... De pronto Cuando me llamaron Pelo proyecto Que tiene Pelo equipo Que es Pela grandeza Que es Wilsterman Yo no... No pensé Duas veces ¿No? Para... Para vir Ya... Pegué mis cosas Digo... Hasta luego Para mi mujer Y mis hijos Y me voy Y después Ustedes van Y... Y acá estoy Muy contento Muy feliz Voy a enfrentar A River Plate Nada más Y nada menos Y usted es Una de las cartas Más peligrosas ¿Cómo se siente Esto? Tal vez Que lo había soñado Tal vez de niño Pero... Que es difícil A veces Que se concreten Este tipo de sueños ¿No? ¿Cómo se siente Al enfrentar A este gran equipo Argentino? Ya... Es un sueño De chico ¿No? Llegar una cuarta De final de Libertadores Contra una gran equipo Que es River Y... Y hoy Vestiendo también Una... Una grande Defendiendo Una grande Institución Que es Wisterman Y... Para mí Es muy gratificante Creo que Poder al máximo De mí No solo Soy yo Como todos Mis compañeros Tienen trabajado Mucho Toda la comisión Técnica Temos trabajado Quien tiene acompañado A nuestra semana Todo lo que Temos trabajado Temos feito Muchos buenos Trabajos Y esto Tiene Dado confianza A nosotros Para enfrentar Con aquel equipo Que ven a nos enfrentar Entonces Mire Serginio Wisterman Jugaba con un 10 El que llevaba La camiseta número 10 Era Tomás Santos Su compatriota Todo el mundo Nadie creía Que su puesto O sea El jugador Que iba a llegar A cubrir ese puesto Iba a ser Bueno Por lo menos La sombra Que dejó Tomás Santos Pero Ahora nadie Se acuerda De Tomás Santos Y todos Hablan de Serginio ¿Cómo se siente Usted Con todo esto El cariño De la gente Y qué le dice En la calle Cuando lo encuentra En el estadio Antes de los partidos Después ¿Cuál es el sentimiento De Serginio Ahora en este Wisterman? El sentimiento De mucha alegría Que Es muy difícil Substituir Tomás Santos Que es un gran jugador Que hoy está En un gran equipo En Brasil Y que también Chegó acá Desconhecido Que En Brasil También Tampoco Conhecian Tomás Y a través de acá Se tornó Muy conocido Y cuando Llegué acá Yo no quería Jogar con La 10 ¿No? Mas En toda mi vida Siempre fue Feita por desafíos ¿No? Y Cuando Me incumbieron De esta De esta situación No No me omití Tiene que Tiene que ser Tengo que trabajar Mucho para No para Que torcedores Que la hinchada Esquese a Tomás ¿No? Mas que Que yo Puedo hacer un trabajo Un trabajo Tan bueno Como Tomás Fez acá Y creo que Que mis compañeros Profe Mosquera Tiene me ayudado Mucho acá Tiene Me enseñado Muchas cosas Porque es Es diferente Fútbol de Brasil Con fútbol Sudamericano Con Bolivia Con Argentina Con Paraguay Es Y Profe Mosquera Tiene me enseñado Mucho No solo él Como toda Toda su comisión Y mis compañeros También Tiene me ayudado Y esto Te ha facilitado Muchas cosas Para mí Que lindo Saber eso Serginio Hacías una comparación Entre el fútbol En Brasil Y el nuestro Acá ¿Cuál es la diferencia? ¿Es más físico? ¿Más técnico? Es más técnico ¿No? Creo en Brasil En Brasil Es más técnico Y no No se presiona Un tanto No tiene tanta presión En marcación Acá El fútbol Sudamericano Tiene más marcación Tiene más Más Fuerza De marcación Menos espacios Menos espacios Entonces Tiene que pensar Pensar rápido Tiene que agir rápido Y para mí Que soy un jugador Que viene de futsal De fútbol de salón Ah sí Tiene un poco más De facilidad Que lindo eso Que nos acaba de decir Coméntenos Cómo Usted empezó En el futsal Fútbol de salón Fútbol de salón Ya sí Mi carrera Cuando empecé A jugar fútbol La verdad Mi sueño Era jugar En selección brasileña De fútbol de salón Y después Yo vi que Yo le enseñé algo A alguien Que tal vez lo conoce Un tal Falcao Yo le enseñé Algunos Truquitos No sé si lo conoce Un brasileño Tiene algunos amigos Que en Brasil Que son naturalizados Italianos Tiene un amigo Que juega en Italia En la selección italiana Humberto Es A poco tiempo Él fue Se fue campeón europeo Y todo Empezamos juntos En Brasil Y era mi sueño Y en mi ciudad La mayoría de los jugadores De futsal Iban para Italia Porque tenían Cidadanía italiana Europea Y podían ir Yo era el único Que no tenía Entonces Después de eso Dice que no Quería más jugar Futsal Y fui para Fútbol de campo Y qué lindo Y qué lindo Porque se nota A veces cuando alguien Es jugador de futsal La pisan más En espacio reducido Pero Serginho Es jugador perfecto Para el fútbol Acomoda muy bien Si bien la técnica Seguramente la has Desarrollado ahí Juegas muy bien Con grandes espacios El ejemplo claro El gol contra Bolívar Le metiste un golazo Al que supuestamente Es el mejor arquero Que era Dituro Es uno de los mejores Es uno de los mejores Pero en espacio reducido Uno contra uno Dituro era el mejor En ese momento No totalmente Y salvó un partido Que venía duro De un 0-2 abajo Ya vamos a estar Con el análisis De los partidos Vamos enfocándonos más A nuestro querido Serginho Coméntenos Aparte de esto De que Ha sido un fan Del fútbol ¿Quiénes han sido Los ídolos de Serginho? Ya Tiene algunos Yo soy muy fan De Roberto Que juega en Palmeiras Es un Es un ejemplo Para Para todos nosotros Y Claro En Brasil Quien es su ídolo Para todos los niños Es Neymar Mi hijo Es fan de Neymar Mas Yo soy fan De Romario De De Ronaldinho De Ronaldo Mas mi fan Un cara que me gusta mucho Es de Roberto Pero Por todo lo que representa El fútbol ¿No? Por su idad Por como se cuida Por como Como es un profesional De 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 cualidad ¿No? Y eso que Que Yo creo que Me llama mucho Mucho Atención Y esto que Que me gusta ¿Hinchas de algún equipo En Brasil? O O era más De jugar Cuando Cuando era más Chico Sí Me gustaba mucho Me gusta mucho Son Paulo ¿No? A pesar de hoy No está en un buen momento Sí Y yo brinco mucho Con 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 Alex Silva ¿No? Alex Silva Acompañaba mucho Luego de Alex Silva ¿No? Era fan de Alex Silva Ahora juega con él Ahora le da una patadita En alguna Que le toque Jugar al Qué lindo ¿No? Que se cumplan Ese tipo de sueños Diego David A ver Una pregunta ¿Cómo Tú ya te sientes En Cochabamba? Ya llevas viviendo Un par de meses Ya está aquí Tu familia Ya los veo A tus hijos Correteando Y viendo Papi Felicidades Y ahí tal vez Difer Tu hijo es Hincha de Serginho Nunca había visto Tanta felicidad En un pequeño Cuando tú juegas En el terreno De juego Ya Estoy Como siempre digo Acá Estoy muy contento Me siento Como si Estuviese En mi casa En Brasil Pela manera Que fui recebido Acá Pela hinchada Pelo pueblo Cochabambino Aonde vivo Aonde voy En mercado Acá Cuando ando acá Siempre Cuando me pego Tengo que pegar Un taxi Pela cordialidad Que Que El pueblo Boliviano Tiene Conmigo Con mi familia Para mí Es muy gusto Estar acá Como digo Como digo Cuando llegué Acá Parecía Que estaba En mi casa Y continúo Me sentiendo De mi casa Mis hijos Están bien adaptados Acá En poco tiempo Cosa que es muy difícil Para quien vive Fuera Y Pueden ver Cuando Cuando Vaya Entrenamiento Mi hijo Es Creo que Yo soy más fan De mi hijo De que Él De mi hijo Creo Es un gran Garoto Y Mi hija También Y Temos pasado Grandes momentos Acá Y estoy muy contento Sus mejores amigos Como Acá En el plantel Quienes le han recibido Más Con quienes se juntan No sé Tal vez A ir a algún lugar De comida brasileña No sé Quienes lo han Pero Te llegaba Junto Con Carlinhos Con Alex Mas así Cuando Con Centeno Es mi hermano Me gusta mucho Centeno Es un hermano Que tengo acá Cuando Cuando llegué Ya Me vieron A A brincar A todos Centeno Ruggi Talcedo Todo Machado Todos Es un lindo grupo No Es un muy bueno grupo Y Todos Desde De Pessoas De De Staff Que Limpon la chuteira Que pegan la pelota Todos Me Se vieron muy bien Aqueles Directores Todos No Tengo que Hablar nada Aquí Que no se Ya Cosas buenas De Todo Todo Pobo De Bueno Hablando De Cochabamba Hablando De Cochabamba Es inevitable Hablar De la comida No 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 Que así Porque Se excedió Serginho Entonces Ahí Un poquito Reduzco Un poquito Más Vamos Los tres Así Muchos Nos alimentan En la APP Bueno Serginho Le quería Preguntar Existe Una gran Cantidad De De Comunidad Brasileña Viviendo En Cochabamba Y hay Muchos Restaurantes Brasileños Existe Gastronomía Brasileña Seguramente Ha probado También La Cochabambina Que platos Son Bolivianos Sobre todo Lo que más Les ha gustado Le ha gustado Y Que Que es lo que más Extraña De Brasil Se está cuidando También Podría ser Porque Tomás Santos En un año y medio Dos que iba No había probado Nunca El pique Por ejemplo No pique Ya Es bueno Mi hijo Le gusta Mucho Pique macho Si Pique macho Pique macho Sil pancho También Sil pancho Es bueno Es parecido Con Brasil Entonces Esas Situaciones De Comidas Y eso No De todo Que Claro Tengo algunas Cosas Que No No Tive Oportunidad De Probar Mas Creo Que Ainda Voy a Y Está En una De las Ciudades Más Lindas Para Vivir De Bolivia Yo diría La más Pero Es opinión Personal Es Un lugar Tranquilo Hay Buena Comida Es Mi También Que Estaba Hablando Con Carlinhos Fomos A Una Cidade Ahí Y Hablaba Carlinhos Fale Carlinhos Nos Vivemos En Un Paraíso Que Cochabamba Es Muy Bello Tiene Todo Para Para Si Viver Con Un Clima Bueno Como Parecido En Brasil Y Estamos Yo Até Hablé Con Carlinhos Para Mi No Hay Problema Ficar Aquí Tranquilo Estoy Viviendo Acá Tranquilo Muy Bien Y La Hinchada De Bill Sterman Es Muy Exigente Eso También Comentar Nos sorprende La rapidez Con la que Se los ha Puesto En el Bolsillo Serginho Ya le han Debido Comentar Es Bastante Exigente Si Bill Sterman Ha tenido Mucha Suerte En Los Talentosos Los Que Llevan La Diez Pero No Es Fácil Lo Que Ha Hecho Claro Por Enganche No Como El Diez Tradicional Es Su Posición Esta De Volante Por Izquierda Extremo Por Izquierda O También Ha Jugado En Otras Posiciones Serginho Si Es Los Últimos Tiempos Jogue Mucho Como Tengo Jogado Acá Mas También Consigo Jogar Como Como Delantero No Hay Problema Como Como Medio Ahí No Hay Problema Mas Aonde Me Sinto Mejor Onde Me Sinto Más Confortable Es Allí Por Lado Izquierdo Esto Me Deja Muy Tranquilo Para Enganchar Con Derecha Para Tener La Diagonal Entonces Que lindo Que lindo Bueno Creo Que Vamos Llegando Al Final Del Primer Bloque No Se Si Te Quiero Preguntar Lo Veo Con Querer Le Preguntar Algo No Ahora Después En El Estudio Fútbolera Para Decirte Que Ya Tenemos Que Ir Para La Primera Pausa Y Para Seguir Con Más De Bister Man A Pepe Radio Si Es Un Lujo Vamos A Seguir Conociendo A Serginho Y Vamos Analizando También El Gran Momento Yo No Recuerdo Otro Nivel Bueno A ver En Lo Numérico Si El Equipo De Zamora Había Empezado Muy Bien Pero Me Parece Que En Lo Fútbolístico Este Es El Mejor Momento Aumentemos Un Punto Importante No Solo Es El Fútbolístico Aquí Hay Un Buen Vestuario Nunca Había Visto Tan Felices A Los Jugadores Es Importante No Es Coincidencia Que Esté Entre Los Mejores De América Y Vaya A Enfrentar A un Grande De Argentina Desde que Tengo Memoria No Había Visto Un Bils Hermann Que Juegue Tan bien Y Lo Ritmo De Juego Y Sabe Que Yo Le Digo Otra Cosa El Equipo Del Anterior Semestre Jugaba Muy Bien En Copa Libertadores Pero Le Faltaba Esa Chispa Que Tenía Tomás Santos Que Usted La Ha Incendiado Esa Chispa Que Molesta Que Es Un Brazo Por Izquierda Constante Que Golpea Golpea Los Rivales Entonces Yo Lo Felicito Porque Usted Es Parte Y Agradecemos Al Grupo Arsénico Que Nos Ha Hecho Llegar Esta Linda Y Hermosa Canción Que Va Estar Habitualmente Acá Que Es Compuesta También Para La Aplicación Pero También Es Por Este Lindo Momento Que Está Pasando Cochabamba Como Decíamos Para Que Redundar Más Ahí Pero Es Notoria La Alegría Que Tiene La Gente Ahora La La Gente Ha Recobrado Ese Orgullo De Wilsterman De Los Mejores Tiempos Exacto Y Por Eso Vamos A Hacer Un Repaso A La Campaña Hasta El Momento Serginho Nos Habíamos Enfocado Más En La Copa Libertadores Y Todo Eso Pero Queremos Hacer Un Repaso A Este Inicio Numérico ¿Cuál Fue El Alvarez Y Nuestro Querido Para 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 Mi Fue Injusto Ese Resultado Porque Podía Haber Ganado Más Tranquilamente Wilsterman Era Muy Superior A La U De Sucre Era Muy Sólido Atrás Se Complicó Por Los Descuentos De Universitario Que Estuvo Cerca De Complicar Wilsterman Pero Allá Mostraba Algo Que No Se Veía El Anterior Torneo Solidez En el Torneo Boliviano Cómo Vio Ese Debut En la Liga Profesional Serginho Ya había Jugado Por Copa Libertadores Pero Que Se Sintió Debutar En Esta Liga Ya Fue Muy Importante Y Fue La Primera Vitória Y Fuera De De Nuestra Casa Sabíamos Que Era Un Juego Muy Difícil Mas Con Con Tiempo De La Partida Juego Se Tornó En Nossas Manos Para Fazer Un Placar Muy Tranquilo Jogando Fuera De Casa Sabes Que Se Entiende Demasiado Bien Con Gilbert Álvarez Parecería Que Jugarían Hace Mucho Tiempo O No Es Así O No Es Su Aliado Futbolístico Si Gilbert Un Delantero Muy Inteligente Pensa Pensa Muy Rápido Cuando Para Finalizar Tiene Buenas Movimentaciones Y Que Facilita También Para Para Nosotros Dar El Paz Y Todo Eso Nos da Una Tranquilidad Nos da Una Facilidad Para Achar A Gilbert En Posiciones De Fazer Bolo Entiende Muy Bien Esto De Asistir También Gilbert Alvarez Es Una Variante Veloz Física Además Que Colabora Muchísimo En La Marca Es Un Jugador Que Es Muy Solidario Con Sus Compañeros Yo Yo La Puse Alguna Vez En La A Página De La Aplicación Que Son El Dúo Dinámico En Este momento Más Que Wisin Yandel Gilbert Alvarez Y Serginho La Estaban Rompiendo Hasta Esta Última Jornada Que No Pudo Jugar Gilbert Bueno Seguimos Repasando Después Vino La Contundente Victoria 3 a 0 Claro Con Guavirá 3 a 0 Con Dos goles De Gilbert Alvarez Y otro De Pochi Chávez Lindo Partido También Decíamos Que Tal vez Iba Ser Un Rival Complicado Pero Bieserman Hizo Las Cosas Fáciles Pudo Ganar 3 a 0 Tranquilo En Este Partido Frente A Guavirá El Primero En Casa Cómo Se Sintió Jugando Fútbol Profesional En El Torneo Doméstico Pero En Capriles Es Una Responsabilidad Muy Grande De Enfrentar A Equipo Que Estaba Viendo De Un Buen Momento Frente A Hinchada Tenemos Que Jugar Bien Para También Mantener La Confianza Que Estábamos Y Todo Eso Fue Muy Importante Se Parece Me Da La Impresión Y Tal Vez Algunos Enojen Pero Me Parece Que El Semestre Pasado La Prioridad Y Se Notó Estaba En La Copa Estaba En La Copa Era Notorio El Desnivel Que Había En Los Dos Torneos Pero Me Dio La Impresión De Como Gilber Perdón Como La Chacha Como Serginho Y Que No Se Puede Dar El Lujo De No Estar De Nuevo En Una Copa Libertadores Y Tener Estas Ganas De Seguir Haciendo Historia En La Siguiente Edición Si Nosotros Tenemos Conciencia De Equipo Que Nosotros Somos Un Equipo Muy Fuerte Con Grandes Jogadores Y No Poderíamos Solamente Jogar Juego De Libertadores Tengo Que Jogar También La Liga Tengo Que Empezar Bien Y Eso Fue Hablado Centeno Habló Muy Sobre Esto Con Nosotros También Y Esto Que Ficó Se Mantiene En La Mente De Todos Y Nos Ayudó Para Que Empezásemos Bien La Liga Y Esto Que Está Aconteciendo Ahora Bueno Siguiendo Fue Luego El Partido Contra Bolívar Y Te Lo Comente Aquí Nuestro Querido Dieguito Fue Algo Increíble Lo Que Vimos Justamente Vos Me Viste En Brasil Me Quedé Ya Un Tiempo Más Y Lo Vimos Con Los Hinchas Brasileños Que Se Quedaron Con Un Grupo De Igual Atletico Mineiro Y Dijeron Que Calidad De Serginho Que Calidad De Gol Porque Varios Decían Que Lo Ibas A Rematar A Dituro Hacia El Poste Pero Lista El Palo Cambiado Entonces Están Felices Ahora En Brasil Aunque Sea Minas Gerais En Belo Horizonte La Gente Ya Te Conoce Y Está Diciéndose Hubo Tres Personas Que Ya Te Pedieron Hasta En La Selección Brasileña Si No Fuera Que Están Neymar Te Verían Como Su Cambio Mucho lindo Fue Un Juego Muy Importante Para Nosotros Contra Minero Entonces No Sabíamos Que Teníamos Que Se Duar Mucho Para Para Fazer Volver Con Un Buen Resultado Que Fue Un Empate Clarito Con El Cansancio Y Aún Así Wilstermann Sacó Un Empate Al Último Campeón Por Más Que Venía Licaído Era El Último Campeón Con Ventaja De Esto Que Es Muy Importante El Tema Físico Eran A los Tres Días De Haber Logrado La Hazaña El Valioso La Valiosa Clasificación Clasificación Que Todo el Mundo La Celebró En Bolivia Después Vino El Partido Contra Nacional Potosí Y La Verdad Esperé Mucho Más Del Equipo Potosí No Aún Así Wilstermann Supo Hacer Bien Las Cosas Y Con Dos Goles De Gilbert Álvarez Marcaron La Diferencia Creo Que Tal Uno Uno Del Partido Que Más Clarito Claro Tuvieron Las Cosas En Condición De Local Frente Nacional Potosí El Golazo De Nacional Potosí Creo Que Fue De Otro Partido No Dos Asistencias Hizo Usted Si 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 Ya Y Fue Una Partida Para Confirmar No Una Una Vantage Para Manternos La Punta No Y Fue Muy Importante Y Conseguimos Y Sabe Y Quiero Remarcar Este Partido Porque Con Real Potosí Iban cayendo Dos Tantos Contra Cero El Levantarse De Segundo Tiempo Y Marcar Los Goles Que Hicieron El Menona Saucedo Rudy Cardoso Centeno Gilbert Pochi Chávez Pero El Que Le cambió La cara A Wilsterman Fue Usted Con Su Ingreso Al Minuto 31 Si Más No Recuerdo Pero Usted Le cambió La cara A Wilsterman Que Estaba Sufriendo Un Dos A Cero No Se Lo Esperaba A Nadie Creo A Esa altura Del Partido Ya Fue Un Juego Muy Complicado Porque Tengo Que Facer Una Remontada Es Muy Difícil Y Altitude Y Todo Mas Fue Un Juego Que Cuando Adentré A La Cancha Equipe De Real Estaba Muy Soberbo Y Achaba Que Estaba Todo Gano Y Cuando Me Fui A A Delantero Me Tiene Una En Mi Rosto Y Dice Que No Vimos Ganar En Potosí Dice Vamos Ver Y Esto Me Voy Hablar A Que Confessar Que Me Mexió Mucho Conmigo Con Con Todo Que Ya Pasei Y Fue Una Cosa Que Dice Que Que Se Fue A Última Cosa Que Fizese Mi Vida Que No Nos Vimos Perder Ese Partido Y De Todo De Mi Para No Soy Yo Como Mis Compañeros Que Dice Que En Todo Momento Vamos Ganar Vamos A Ganar Vamos A Ganar Y Gracias A Dios Conseguimos Hablando De Eso Que Decia Quiero Hacer Un Paréntesis Ya Se Aclimató Al 100% A La altura Porque Lo Sufrí Ese Partido Ya Se Siente Al 100% O Todavía Falta Si Algunas Cosa Es Cuando Estoy Aprendendo Con las Cosas Que Tiene Que Tomar Mucho Líquido Tiene Que Comer Menos Sal Para No Secar Mucha Garganta No Ficar Mucho Ofegante Entonces A veces Me Esquizo Y A veces Tiene Juegos Que Siento Un Poco Más Más De Más De Tranquilo Si Porque Se Necesita De Meses Para Aclimatarse Alguien Que Venía Al Nivel Del Mar Entonces Como Todavía Va a Mejorar Serginho Yo voy A Agárrese Ya tiene Representante Serginho ¿Quiere 223 Millones Le vamos A poner Es el Representante De Chicharito Pero no De Chicharito Hernández De Chicharito Montaña 223 Millones Le vamos Aumentemos Una cosa Importante Como dice Si todavía Falta Mejorar Serginho Los jugadores De Otros Equipos Que Están Escuchando Esto Especialmente Los defensores Ya deben Estar Asustados Por eso Es que Tal vez Lo están Golpeando Mucho Ya no Lo pueden Ni Agarrar Entonces Tienen Que ir A la Mal El Colorado Hoy Creo Que Lo agarró A patadas En el Partido Contra Nacional Potosí ¿Qué piensa Del Colorado Hoy El Número 2 Se parece Al Duende Verde Fue Un poco Maldoso Después Después De Juego Fique Muy Nervoso Que Más Después También Lo que Acontece En la Cancha Fique En la Cancha Y No Leve ¿Cómo Se dice Leche En Leche Y Mala ¿Cómo Se dice Mala Leche Ya sabemos Como Lo apodamos A Nuestro Querido Hoyos Colorado ¿No? Colorado Hoyos Que Debió Irse Expulsado De ese Partido Y Haciendo Volviendo A Esta Remontada Como Nunca Antes Había visto En las Transmisiones Siempre Le dan La Figura Al Que Mete El Gol Por Más Que No La Tocada En Todo El Partido Pero Me Encantó Que Valoraron Y En Cinco Goles Que Hubo Usted No Metió Ninguno De Ellos Y Provocó Un Penal Pero Valoraron Y Le dieron El Premio A La Figura Del Partido Premiando También A Las Transmisiones En Las Que Debería Estar Chicharito Por E Pero Se Sintió Muy Bien O Sea Fue Muy Lindo Recibir Y Que Valoren Su Fútbol Me Imagino Serginho Siempre Muy Muy Contento Fico Muy Contento Por Eso No Mas Para Mí Lo Que Es Más Importante Cuando Nuestro Equipo Vence La Partida Eso Si Si Yo No Hacer Gol Mas Poder Dar Un Pase Poder A Marca Poder A Joder De Alguna Forma Para Que Nosotros Salimos A Vencedor Eso Para Mí Ya Está De Buen Tamaño Si Y Bueno El Último Fue La Victoria Para Mí Justificada Claramente Frente A San José Algunos Dicen Que Fue Un Partido Cerrado Para Mí Wilsermann Fue Neto Dominador Del Encuentro Si San José Tuvo Un Palo Y Estuvo Cerca De Complicar La Cosa Porque San José Tiene Un Grande Que Complica Siempre A Todos Al Tigre A Bolívar Pero Ustedes Lo Manejaron Muy Bien Con 5 6 Bajas Cambiando El esquema Porque Jugaron 4 1 4 1 Más o Menos Serginho Y Ahí Tuvo Más Compañía En La Creación Tal Vez Pero No Era Algo Que Estaba Acostumbrado Wilsterman Se Sintió Con Menona Saucedo Que No Lo Pasó Muy Bien Increíble Ese Medio Campo Entre Serginho El Pochichave Rudy Cardoso Menona Y Vergese No La Perdía Nunca Si Que Manera De Jugar A La Pelota Sobre Todo En Este Partido Contra San José Y Demostró Muy Bien Wilsterman Que Aún Con Las 5 6 Bajas Que Tenían En Total No Se Notó Para Nada En El Que Entró Lo Hizo Muy Bien Y Creo que Wilsterman Cohesionó En todas Sus Líneas Hay que Revisar Las Estadísticas Porque Debe Ser Tal Vez Uno De Los Que Tiene Más Asistencias Ahí Marcó Otra Asistencia Para La Chacha Pedriel Le puso Un pase A la Cabeza Hay que Hacer Una Revisión Hay que Hacer Una Revisión General Serginho Hay que Hacer La Revisión De Dominio De Balón Efectiva De Pases Iniciando También Desde El juego Que Hace Serginho Con El Pochi Claro Ninguno La Pierde Que Manera De Tocar De Los Dos Si Los Dos Ayer Parecía Incluso Un rato Parecía Baile Entre Serginho El Pochi Serginho El Pochi Todo De Primera Creo Que Para Para Mi Las Figuras Fueron La Chacha Serginho Y El Pochi Chávez Que Le faltó El Gol Si Marcaba El Gol También Le hubieran Valorado Mucho Más Al Pochi Pero Que Lindo Juegan Y Anteriormente Pasaba Eso Lo Lindo Que Anteriormente Las Figuras Eran Gilbert Usted Por La Izquierda Y Rudy Cardoso Como Enganche Se Entiende Muy Bien El Plantel Cuéntenos Como Se Siente En Lo Fudolístico En Este sentido Cuando Tiene Jogadores De Cualidad Adelante Fica Más Fácil Son Jogadores Muy Inteligentes Muy Rápidos Que Raciocinan Rápido Y Esto Quiero poner la presión Pero Bueno El Anterior Torneo Que Wilserman No Venía Bien Yo Dije Que Claramente El Candidato Era Bolívar Y Terminó Ganando Tranquilo Bolívar Es Un Adivino Ahora No Es Que Se Nota En Lo Futolístico Era Superior Al Resto Me Parece Que Si Las Condiciones Siguen Normales Y Siguen Así Wilserman Es El Gran Candidato A Alzarse No Vamos A Bolívar A Destrongues A Oriente Petrolero A mismo San José Le lleva Años De En lo Futolístico Me parece Claro Si ve a Bolívar Por ejemplo Está volviendo A jugar Pero No juega Como Wilserman Lo hace En este Momento Y Lo importante En Wilserman Es La Regularidad De Todos Sus Jugadores A Quienes ve Como Rivales Potenciales Al Título Serginho Está Abierto Ainda No Tiene Nada Definido Campeonato Es Tiene Muy Para Jogar Y Muchas Cosas Acontecer Profes Mosquera Sabe Que Tiene Deixado Muchos Nosotros Con Pies Solo Con Muy Viudad Porque Sabemos Que Una Hora También Podemos Tropezar Y Futebol No Es Una Matemática No Es Una Coisa Concreta Es Futebol Es Un Juego Si Puede Ganar Puede Perder Puede Empatar Então Mas Vamos Continuar Trabajando Vamos Continuar Firme Con Humildad Para Poder Conseguir Aquilo Que Nos Queremos Ya Están Viendo Partidos De River Plate Si Algunos Juegos Temos Temos Mirado Si Tengo Algun Juegos Que Pasan En Mi Casa Tengo Mirado Se Me Parece Que Se Va Confirmando La Salida De Alario Se Va Confirmar Lo De Alario Se Va Confirmar Entonces Eso Es Un Alivio Para Centeno Para Silva Antes Alivio Tiene Que Ver Una Cosa Importante Yo Te Aumento Un Jugador Ayer En Tu Ranking Silva Que Categoría Para Bajar La Pelota En Tantos Rivales Cerca De Él No Se Veían Cómo Alzaba La Cabeza Para Ver Quién Les Rodeaba Para Bajar La Melián La Bajó Hace Adelante Bariéndose Viendo No Para Regalarla Viendo Que Había Un Jugador Realmente Ortiz O Menona Silva Mire La Gente Que No Valora Lo Que Hace Silva Es Que Viven El Fútbol Del Siglo Pasado Porque Ahora Silva Es Uno De Los Mejores O Tal Vez El Mejor Central De Bolivia Saliendo Con Tal Vez Con Raldes Ahí Comparado Pero Es Importantísimo Para El Juego Porque El Primer Defensor Es El Primer Atacante Serginho No No Si Da Silva Y Centeno Se Conhecido Muy Bien En Efecto Grandes Duplas De Central Esto Facilita Cuando Se Conhece Cuando Se Tiene Confianza Un En Otro Y Cuando Vas Jogando Tiene Qualidad Da Silva Tiene Mucha Qualidad Centeno También Tiene Mucha Qualidad Para Salir De Detrás Para Jogar Y Que Se Vayan Preocupando Igual De River Plate El Lateral Derecho Porque Usted Lo Va Volver Loco Esto Es Justamente Lo Que Queremos Llegar Ahora Ya No Hay Que Pensar Ah Wilstermann Le tocó River Plate Es Un Equipo Difícil Sino Más Bien Lo Contrario Que Los Argentinos Vengan Nos Han Tocado Wilstermann Es Un Rival Difícil Y Como decíamos En Otro Capítulo Wilstermann Tiene La Oportunidad Histórica Porque Serginho Usted sabe Que Le Tienen Mucho Miedo A la Altura Los De River Ya Perdieron Igual Contra San José Empataron Contra De Strongers Y Contra Bolívar Pero Le Tienen Mucho Miedo Y Para Mí Me Parece Ideal Aprovechar Esto Sacar Una Victoria Como Como Sea Tal Vez Mejor Si No Recibe Gol Wilstermann Y Volver A Hacer La Que Hicieron En Brasil Es El Objetivo Seguramente Lo Que Ya Se Están Planteando O Todavía No Han Pensado En El Partido Si Como Pensamos Esto Es Una Cosa Particular De Profes Mosquera Que Va Nos Pasar Aquilo Que Nosotros Vamos A Hacer Dentro De La Cancha Claro Tengo Que Ganar Tengo Que Que Fazer Una Gran Partido Frente A Nuestra Hinchada En Nuestra Casa No Puede Ser Diferente Tenemos Que Valorizar Aquí Lo Que Vamos A Facer Bueno Perfecto Serginio La Verdad Repaso Futbolístico Perfecto Creo Que No Va A Ser Técnico Pero Alex Súbete Por Que No Le Gostaría Le Dije Te Preguntábamos Extra Micrófono No Por Que No Le Gostaría No Acho Que No Si Si Yo Pegar A Jogador Como Soy Yo Yo No Porque A veces Cuando No Juego Cuando No Sigo De Fuera Es Complicado Tienes Que Aprender A Manejar Personas Es Complicado Es Un Don Que Son Pocos Que Tiene Profes Mosquera Trabaja Mucho Bien Con Esto Creo Que Para Mi No De hecho De Cuidar Solo De Mi Hijo Yo Me Solo De Mi Hijo Hablando De Mosquera Que Le Pide Mosquera En Lo Táctico Le Da Tal Vez Libertad Para Los Movimientos O Lo Trabaja Por Donde Tiene Que Entrar Al Área O Es Me De 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 Cuando Llegué Acá Para Jogar Mi Fútbol Y Tiene Responsabilidad De Marcación Porque También No Puede Ser Diferente Todos Todos Atacamos Todos Defendemos Esto que nosotros sabemos y esto tiene ese reflejito en la cancha. Bueno, Serginho, qué lástima que vaya pasando rápido el tiempo ya, vamos a entrando a nuestro último bloque y después viene la despedida, también con algunas preguntas que queremos hacerle, pero bueno, nos vamos, recordándoles, le paso la voz a Roger Montaño. Claro, hay que descargar la aplicación oficial de Club Intermán, donde va a encontrar noticias del equipo al instante, historia, logros deportivos, información de plantel, resultados y Fixture de Club, también con producciones audiovisuales como esta, Vizerman App Radio y videos, entrevistas, todo lo que usted quiere saber de Vizerman, así que debe descargarse en la App Store para iOS y para el sistema operativo Android en Google Play. Lo hizo mejor que yo, desde ahora usted va a promocionar. Me parece, perfecto. Bueno, nos vamos ahora sí al corte. No moleste, Krilin. Es el rojo, dice la canción, es el rojo histórico y bueno, ya vamos terminando nuestra entrevista, me da una pena. Es uno de mis favoritos, Serguiño, del plantel. Aparte, nos comentaba algo extra micrófono, ¿no? Una anécdota. Sí, que la cuente, que la cuente, ¿cómo la pasaron de mal en el retorno desde Brasil después de hacer historia? Ya, es muy complicado, ¿no? Yo pensé que nos íbamos a morir, ¿no? Y estábamos, como te hablaste, estaba el profe Mosquera en mi lado izquierdo, yo en el centro y a la derecha en mi derecha, en mi derecho. Y avión comenzó a avanzar y el piloto dice, vamos a volver a Santa Cruz. No consigo mirar aeropuerto y avión comenzó a balanzar mucho y de repente caí un rayo en la asa de avión en mi lado, de mi lado, de mi lado. Y el profe Mosquera ya estaba abalado y levantaba y ya todo el mundo ya desesperado. Yo nervoso también. Alex Silva sacó la Biblia y comenzó a enfolear la Biblia. Yo le dije, Alex, no es posible que ahora que conseguimos hacer un feito histórico acá, el avión va a caer, ¿no? No es posible eso, ¿no? Dios no va a permitir eso y gracias a Dios conseguimos aterrizar. Y los ademanes de Mosquera, ¿cómo? Me contaron que hacía gestos, Mosquera. No, Mosquera, el profe Mosquera estaba bajado y yo le daba a Mosquera que si Mosquera estaba tranquilo yo también estaba tranquilo porque yo no estaba tranquilo y yo también tampoco. Entonces, más gracias a Dios fue bueno, fue una cosa para llevar para la vida. Nos comentaban también que va a haber un evento, ¿es cristiano aquí, Serginho? Sí, sí, yo soy cristiano, ahora tenemos un evento ahora en una iglesia y el pastor creo que ahora mi teléfono descarregó, no tiene invitación acá. Vamos a estar yo, Alex Silva, Carlinhos y Aray Olivares para hablar un poco de nuestra vida como cristianos, como todo aquello que Dios tiene hecho en nuestra vida, como tengo llegado hasta acá. Si hoy estoy acá es pura misericordia de Dios, soy tan falso, soy tan limitado que si no fuese Dios en mi vida ciertamente hoy no estaría acá. Dios es tan grande que te da oportunidades que uno tiene que saber aprovecharlas, y me parece es lo lindo de la vida. Si no hubiera sido futbolista, ¿cómo se veía Serginho? Ah, creo que esta posibilidad que nunca pensé y nunca imaginé no ser futbolista. Es un sueño de chico, es un sueño de cuando mis hermanos me llevaban a la cancha para ver mi hermano de hogar, ya era un sueño para mí. Esto, no dejé nada que pudesse hablar que no podría, que no conseguiría, siempre tive un foco para llegar acá. Gracias a Dios como siempre hablo, si no fuese Dios en mi vida ciertamente hoy no estaría acá y fue el sueño que Dios colocó en mi corazón y estoy a vivir hoy. Es el más grande Dios, el más grande. Y bueno, sí, ya que usted no piensa ser técnico de fútbol cuando deje de ser futbolista ¿qué tiene pensado hacer? No lo retire, no le haga caso. No le haga caso. No sé, hay que pensar algunas cosas, no, tiene, tiene algunos convites para, tiene algunos amigos que me hablan para después que esté parada para jugar, ahí vamos a mexer con niños, a rodar a crianças, a también realizar sus sueños de jugar como algún día alguien hizo por mí, también entiendo que esto es un buen momento para también hacer por los otros, ¿no? Y esto puede ser que sea una cosa que me voy a hacer en mi ciudad, en mi país o propio acá en Cochabamba, no sé, no sé aquello que Dios tiene preparado para mí. Tengo vivido cada día para que que yo pueda hacer la voluntad de Dios y eso es lo más importante. No, y es joven todavía, más bien, preocúpese de su retiro porque si sigue haciendo esas preguntas lo vamos a retirar de Wiltson Maná. Pero bueno, usted empezó, ¿eh? Y bueno, nos comentaba que le gusta mucho ver fútbol, debe estar muy feliz por la selección brasileña, para mí candidatazo al mundial con alguna que otra selección más. Bueno, ya está clasificado, ¿no? Exactamente, pero juega muy lindo desde la llegada del nuevo Chiché. De Chiché. De Chiché, ¿no? De Chiché. Y está muy feliz con el andamiaje de su selección. ¿Cómo va esta jornada eliminatoria? Ya es, después de la llegada de Chiché es un otro equipo, ¿no? Una otra selección, una otra dinámica, una otra forma de jugar. Y esto despertó de nuevo en los otros brasileños el interés por la selección que a un cierto tiempo había perdido por el camino, pero muchas cosas que tienen acontecido en fútbol brasileño, ¿no? Y ahora resgató, se hizo en Brasil y todos estamos muy contentos con la selección. Hago un paréntesis, volvemos después al fútbol internacional ya acabando el programa, pero su viaje a Angola, ¿qué aprendió en su viaje a Angola? ¿Qué enseñanzas le dio? Ya, es muy buena para la experiencia de vida, ¿no? Es un país muy difícil de vivir, pero también tiene sus particularidades que tiene que saber a vivir, tiene que saber y tiene que acostumbrar. Pero es muy difícil porque las personas que tienen muchas cosas y las personas que no hay nada. y usted vive en este paralelo de situaciones y para mí fue muy importante como historia de vida, como aprendizado, como aprender a valorizar más mi familia, mi país, las cosas que Dios te me ha dado, esto fue muy importante para mí. Es triste la realidad que vive el continente, entonces. No, no todo, ¿no? Pero que Angola es un país muy bueno, pero tiene muchas particularidades que es muchas, como puede hablar, yo no gosto de hablar de política, es muy complicado, muy complicado, algunas personas tienen mucho, otras no hay nada y y usted ve que hay personas que tienen mucho que pueden ayudar a personas que no tienen nada y no hacen nada por eso y eso es muy duro. Bueno, retomando el tema internacional, aquí siempre Chicharito les hace una pregunta, ¿qué equipo de la Champions le gustó? No, ¿qué equipo de Europa? Ahora PSG, ¿no? Ahora PSG, ¿por Neymar? Ya, por Neymar, por Daniel Alves, por Chagos Silva, Marquinhos, todos los hombres de hoy, pero creo que PSG es el equipo que todos los brasileños ahora tienen que gustar. Sí, y es candidato a quitarle el trono al Real Madrid, que vienen jugando muy bien y el otro candidato es el Manchester United. Yo estoy de acuerdo, lamentablemente, pero estoy de acuerdo con Gabriel Arrea, dos de los rivales directos del Real Madrid y vamos a ver una Champions espectacular porque como dicen en Europa, no solo se juegan la Champions, varios jugadores se juegan la convocatoria al Mundial de Rusia. y el Mundial que se viene tan cerquita, ¿no? ¿Messi cristiano o Neymar? Ahora, Messi, ahora Messi, creo que yo creo que Neymar va en curto espacio de tiempo va a se tornar el mejor del mundo. Sin duda. Pero no tiene como se... Son comparaciones que no... Para nosotros futbolistas no tiene como se comparar, porque son tres grandes futbolistas. Hay que disfrutarlos a los tres. Hay que disfrutar de ver la magia de los tres y aprovechar en cuanto están jugando. Es que le decía eso porque Chicharito está enamorado de Cristiano. Y usted no, usted lo defiende más que yo. Es mi ídolo porque estaba en el Manchester United y todo, pero bueno, usted está enamorado. No, simplemente me encanta cómo juega y esa manera de cuidarse, ¿no? O sea... Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para todos. Sí, totalmente. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Se quedó con alguna pregunta, me parece. No, divaga, así no vas. Así es la cara. Bueno, vamos despidiendo. Un saludo a la hinchada, querido Serginho. Algo que le quiera decir a su familia, no sé, a la hinchada. No, quiero agradecer a toda la hinchada, ¿no? Tengo en mi Facebook muchas mensajes. Infelizmente, no consigo responder a todos, porque son muchos, ¿no? Pero dejo acá mi mensaje de gratidón, que Dios bendiga a todos. gracias por la oportunidad, gracias por la invitación de estar acá hoy y poder hablar un poco de mí y agradezco, agradezco a toda la hinchada, a todos los periodistas que tienen nos acompañado y muy obrigado y contento más una vez por esta oportunidad. No va a ser la última vez, a menos que se corra, como se dice acá. Yo le quiero retar a algo. No sé, ¿qué le gustan? Las cartas, el PlayStation, el futsal, también le puedo enseñar algún truquito ahí. Yo ya les dije que en fútbol tenis, pero creo que el equipo de Wilsermann a PP no está listo para la potencia brasilera que tiene el club boliviano. Tengo el fútbol y tenis, ahí estamos yo y Carlinhos y Alex, no estamos muy buenos, pero vamos a mejorar, vamos a mejorar mucho ainda. Creo que podemos marcar contra ustedes. Vamos a planificar algo justo, porque el 10 de Wilsermann, como soy yo y el 10 de Wilsermann, no pueden tener de un lado al Pochi, un crack, a Carlinhos, otro crack y tener a Chicharito y a Krillin, hay que equilibrar un poquito. Vamos a pedir refuerzos legendarios, esperen en ese momento. Claro, vamos, ¿le parece? Y vamos a hacer un sector, algo divertido y el que pierde, no sé, hay que pagar una puesta. Podemos pagar PlayStation también, ¿no? Claro, sí, es la típica, ¿no? Un relato de Roger Montaño, ya tenemos ese duelo con Machado y se está corriendo porque sabe que se va a comer una goleada, pero podemos ver algo así. Entonces, está invitado, esto es cuando quiera, su casa, Serginho, nos encantó la nota, gracias por la onda, la gente que lo enfoca, o sea, que lo está viendo, enfocado, es así, natural, Serginho, desde que llegó una sonrisa, como el brasileño, como Ronaldinho, ahí sonriendo, feliz de la vida y mil felicidades por todo lo que está pasando. Ok, gracias, muy gusto estar acá, Dios bendiga a todos. Bueno, esto ha sido Wilsterman App Radio, episodio 3, despedimos a Diego Dávila. Un placer estar de nuevo con el equipo de Wilsterman APP y listos para más cosas, como prometemos, Wilsterman APP somos personas que no estamos por un lucro, sino por darle el amor y toda la información posible a todos los hinchas aviadores en Cochabamba, no solo en Bolivia, sino en, me acabo de enterar que Wilsterman ya es internacional, Wilsterman APP ya lo tiene en España, lo tiene en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Recién se enteró. Cuéntanos lo que decía la gente en su viaje a Brasil. La gente en Brasil estaba entusiasmada, estaba feliz, más bien la gente me exigió más ahí, Wilsterman APP tiene que crecer más, tiene que haber más material, tiene que haber más cosas que los hagan vivir como si estuvieran aquí en Cochabamba. Y extrañan cuando no hay programa. Y extrañan cuando no hay programa, la gente ya estaba pidiendo ¿qué pasó con ustedes? ¿qué pasa con la cría dupla, Chicharito y Gabriela Fea? Ahora que empiece. El chicharito de Wilsterman es tan muy grande que hoy se vino una mensaje de un torcedor de Wilsterman que mora en Holanda. ¿En Holanda? En Holanda. Fue muy contento pero dice que no pierde en un partido y está acompañado desde Holanda. Y nos han escrito desde España, Argentina, mucho a la página, ¿no? Por eso, un saludo y un abrazo a todos ellos. Y bien lo que decía, ¿no? Aquí, Serginio, nosotros vivimos de otra cosa, ¿no? Aquí, el proyecto Wilsterman Up lo hacemos por amor a esto que hacemos, ¿no? Entonces, estamos creciendo de poquito y por eso le pedimos apoyo a la hinchada que vaya descargando para ahí poder generar mejores cosas, ¿no? Todos están acá por honor, ¿no? Aquí, en este equipo de Wilsterman. Bueno, y también comentar a la hinchada y a Serginio también que se viene una gran previa para el partido de River Plate. Totalmente. El partido más importante de Wilsterman en muchísimo tiempo y va a tener la previa desde el estadio, vamos a hacer las gestiones para que usted en vivo tenga prácticamente todo, todo desde el lugar de los hechos. Y vamos a hacer también algo especial para el partido previo, ya se viene una sorpresita de Wilsterman Up Radio Bueno, ha sido todo por hoy, mi nombre es Gabriel Larrea. Agradecer a la Universidad Exactamente, ¿no? A la Radio Comunitaria de la Universidad Católica Boliviana que nos presta este lindo estudio, ¿no? Sí, vamos a salir por redes sociales, las nuestras, YouTube, Facebook, estamos saliendo en vivo por la Radio Comunitaria UCB y vamos a salir por la aplicación, entonces, todas las plataformas, un programa revolucionario, el de Wilsterman Up Radio. Eso ha sido todo por hoy, un saludo a Fernanda Borda que la anterior vez la prensoné una pena y me dio pena. Y no te olvides de nuestro propio equipo, a Erika, Lucas, a todo el equipo de Wilsterman Up Radio, Alvarito, Alvarito, Oscar, Iván, todo el mundo listo para seguir dando lo mejor. Y a Lucas que va a ser una edición genial contigo. Vamos a trabajar en conjunto para seguir creciendo en el lado audiovisual y todo, todo listo para seguir creciendo, ¿qué voy a decir? Me puse nervioso. Me puse nervioso porque el trabajo se está haciendo de maravilla. Bueno, luego nos muestra las fotos de las garotillas en Brasil, en su estadía y bueno, esto ha sido todo por hoy, Wilsterman Up Radio, episodio 13, lo dejamos con el tema de arsénico que ha compuesto para la aplicación y para el equipo. Yo vengo primero porque siempre te sigo, hoy vengo primero porque voy a cantar, muchachos, mujeres, mayores y niños, calienten las bolsas que va a trago este man, con canciones, con pasiones, donde juegues, donde viajes, lo que importa en este día es ganar. Al rojo alentar, al rojo alentar, adoro alentar a los rojos, estar a su lado, lenta a los de mar, al rojo cantar, al rojo alentar, adoro ver la cancha, gritando los dores una y otra vez.